En fiesta de Tiraime hicieron presente con esta tradición de la corrida de toro, la gente de Calguasí Grande en este momento están haciendo la entrada hacia la parroquia central. Transmisión en vivo e indirecto para toda esa gente que están viendo en este momento a nivel internacional a los que están en los Estados Unidos. ¡Gracias!